Bueno, muy bien, empezamos la sobremesa, mandándole a todos un saludo, un beso grande a Dominique, que ya va a estar con nosotros, pronto recuperada de la faringitis, ¿sí? Muy bien, Sofía. Bueno, esto a alguno los va a dejar sin voz, o a uno le va a dar muchas ganas de hablar, porque estoy hablando de la película del Guasón. Precisamente, el Guasón 2, Joker 2, hay muchas críticas al respecto a esta historia, los fanáticos, fanáticos, dicen, ¿qué hace un musical con esta historia, con este personaje? Bueno, la realidad es que te decía que hubo versiones encontradas. ¿Por qué digo esto? Porque acá, en la Argentina, fue un furor, al menos en taquilla, cuando me refiero a la cantidad de gente que la va a ver. Para que tengas un número, ya sumó 400.000 espectadores en 11 días, en solo 11 días, porque había mucha expectativa por este título. Sin embargo, a nivel global, la situación es otra y es cada vez peor. Para que tengas una idea, tuvo la peor caída en el segundo fin de semana para cualquier película de la historia de los cómics. Imaginate que cada vez la va a ver menos gente. Algunos dicen, ¿por qué un musical? Bueno, chicos, era obvio que si estaba Lady Gaga iba a ver un musical, pero la historia de amor parece que no les gustó a los fanáticos, o a la en Argentina, al menos había expectativas y se está cumpliendo, no sé. Muy bien. Hay que ir a verla. Bueno, les voy a contar esta historia que está sucediendo en este momento con los pandas. El oso panda y la polémica por los pandas. Los oso panda pertenecen a Estados Unidos, así como lo están escuchando. El gobierno de China es dueña de los pandas y los presta a diferentes países con contratos anuales. Algunos duran 10 años y después que se vence el contrato los tienen que devolver a China. Hay una investigación que se publicó hoy en el New York Times, analiza cómo se maltratan los pandas, porque claro, hay todo un negocio detrás de la inseminación artificial, se utilizan shocks eléctricos, por ejemplo, para reproducirlo. Claro, que uno en China no tiene mucho acceso y sin embargo ahí estamos viendo si te venden como parte del soft power, como dicen los sociólogos, que quiere decir esto de mirá qué lindo que es el oso, lo importante es la cultura china. Bueno, detrás hay como un negociado importante, así que se despertaron las alarmas. En paralelo ya van a llegar estos dos osos al zoológico de Washington para seguir fomentándose esto. Ojo con el oso, sí Fernández. Bueno, se viene el tercer disco de Lit Kila, Nelson, querido, Lit Kila, que es uno de los artistas del momento, que marcan el género urbano, junto con Duque y junto con Tiago Peseta acá. De hecho, había traído ya algunos adelantos, uno con Milo Jota, el otro artista muy pero muy joven que está haciendo muchísimas canciones. En este caso se viene su nuevo álbum llamado Custom, así que próximamente se viene después de los adelantos su nuevo álbum, Lit Kila Custom. Perfecto, Juan. Y horas contadas para Ricardo Gareca, acaba de perder 4 a 0 Chile en Colombia, lapidario. No tiene ningún tipo de apoyo local, su equipo está último en la eliminatoria. Dijo que este resultado lo va a hacer reflexionar, se parece bastante a... Se terminó. Totalmente. José. Lo que no se terminó es este ambiente primaveral que hoy disfrutamos con 27 grados. Buena noticia. Gracias, José. Por favor, se te lo espero. Ojo, porque mañana el viento será del este, y los próximos días serán del este, y eso va a repercutir en la máxima. No va a estar los 27 de hoy, serán 24 con sol. Mañana tarde a buscar el cometa. Hoy lo estuvieron buscando, no lo vieron. Cada noche que pase va a estar un poquito más arriba en el horizonte, cada vez con más noche de fondo. Pero bueno, siempre y cuando no le haya pasado nada en la vuelta al lado del sol. Perfecto. Muy bien. Hasta aquí Telenoche. Nos vamos con buen humor y espíritu deportivo. Dominic, te esperamos. Esto fue todo lo que tenés que saber. Telenoche. Chau, chau. Música Música